Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y en el segundo vídeo de hoy vamos a comentar algunas de las cartas más interesantes que han salido en las últimas horas del spoiler de El Trono del Drain, culminando con quizás la carta más importante del set. No porque vaya a ser la mejor carta necesariamente, o la más jugada o la más popular o lo que sea, sino porque es la carta del campeón del mundo de Magic 2018, una costumbre que han recuperado después de 10 o 15 años, hace muchísimo tiempo se jugaba a final de año un invitacional en el cual se seleccionaban los jugadores más populares, más queridos, con mejores resultados, jugaban un torneo, eran pocos jugadores, 20 o 30, y el ganador, o menos, 8 o 10, 16, algo así, me acuerdo hace muchísimos años, pero el ganador diseñaba su propia carta y sacaron 8 o 10 cartas, se hizo durante 8 o 10 años más o menos con jugadores de la talla de Kay Bude o John Finkel o cosas por el estilo, en aquella época, y quizás aprendieron lección, porque los diseños de aquellas cartas siempre dieron problemas, problemas de exceso de poder, problemas de falta de poder, problemas de quejas de los jugadores, así que este año han retomado el concepto y se lo han dado a Javier Domínguez, el campeón del mundo del año pasado, que es español, pero no le han dejado diseñar la carta, solamente han puesto su cara, han puesto su cara, su personaje, digamos, en el juego, lo cual es brutal, lo cual es la caña, o sea, ¿quién no querría tener una carta de Magic? Pues él ya la tiene, Javier Domínguez, en aquella época, antiguamente, dejaron al jugador diseñar la carta, lo cual dio un mojollón de problemas de todo tipo, esta ocasión han aprendido la lección, no dejan diseñar la carta al jugador, pero le ponen su cara y al fin, y bueno, ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver, esperamos, antes de ver esa carta, vamos poquito a poco, porque reeditan Sorcerer's Spyglass, Sorcerer's Spyglass, reedición de Ixalan, vale, una carta muy buena para los banquillos, de base no se va a jugar, lógicamente, pero muy buena para los banquillos, es un artefacto, por dos, que cuando entra en juego, miras la mano del oponente y nombras una carta, y las habilidades activadas de esa carta no se pueden activar, ¿vale?, a menos que sean de maná, pues por ejemplo, miro tu mano, veo que tienes una chandra, y digo, pues toma, zash, chandra, chandra la que sea, ¿vale?, y tienes que decir el nombre completo de la carta, o cosas por el estilo, sobre todo contra Planeswalkers es bastante útil, ¿no?, así que nada, una reedición, ya digo, de base no es una carta, es para banquillos, es decir, es para partidas best of three, para el mejor E3, pero vamos, una reedición que quería comentar, porque me parece que es una carta muy, muy, muy buena, de las de más calidad que se pueden sacar en estándar, digamos, ¿no? Siguiente carta, Gatwick de Wissend, en las últimas horas las cartas no me han parecido demasiado buenas, he metido esta, que no sé si al final se acabará jugando, pero desde luego para los mazos de control es muy bestia, ¿no? Por X y tres azules es un 3-3, o sea, puedes jugar un 3-3 por 3 si quieres, pero lo suyo es pagar X, por ejemplo, 5, pagar 8, y robas no sé cuántas cartas, ¿vale? Me ha recordado mucho, lógicamente lo estaréis pensando, me ha recordado un poco, mejor dicho, a la crisis hidroide, ¿vale?, en el sentido de robar cartas, con este puedes robar muchas más cartas que con la crisis hidroide, lo único es que no ganas las vidas, pero es que tiene una segunda habilidad estática que es muy buena, ¿vale? La segunda habilidad dice, siempre que lances un hechizo azul, tapeas un permanente que controle el oponente, ¿vale? Así que esta carta es mejor de lo que parece, ¿vale? Es mejor de lo que parece, es legendaria, cuidado con eso, pero me parece que yo creo que va a dictaminar bastante cómo va a ir el estándar de este año, ¿de acuerdo? Porque pensad una cosa, seguramente no tengamos un surtido de tierras en la siguiente temporada como el que hemos tenido ahora, ¿no? Entonces, sin ese surtido de tierras, las barajas van a tender a ser monocolores o bicolores, supongo. Así que, bueno, esto es cierto que es triple azul, pero quizás sea una mona azul de control, o azul con un splash a otro color o lo que sea, y esta carta yo la veo muy, muy, muy potente, muy potente, por las dos habilidades, tanto la de robar como la de girar permanentes, ojo. Siguiente carta. Bueno, si antes dije que el Sorcerous Spike Glass era una reedición muy importante y relevante para los banquillos, la siguiente también es una reedición y muy querida por todos, el optar. Mucha gente ha dicho, oh, qué guay, voy a poder seguir jugando mi mono azul. Sí, obviamente, una de las razones para poder jugar mono azul, ojo, el optar por un mana azul, jugar un hechizo que robas, bueno, que adivinas uno y robas carta, y dices, ah, no hace casi nada. Es cierto, en cuanto a manipulación de biblioteca, hace poco, pero pensadlo, que facilita la vida a mazos tipo monoblutempo, Simic Flash, es un hechizo instantáneo que te permite manipular un poquitito la biblioteca, pero a barajas tipo Fénix, esta es la carta que hace que Fénix, o el tipo de carta, mejor dicho, que hace que las barajas de tipo Fénix sean viables, las barajas de jugar varios hechizos, ¿no? Así que va, una reedición me parece excelente, una carta que no daña el formato en ningún sentido, pero que lo facilita. Por tanto, está guay. Es decir, con decir que no daña, quiero decir que no es demasiado poderosa, pero sí que la queremos jugar en muchos mazos, ¿entendéis? O sea, una carta que está muy bien que esté en estándar. La siguiente carta la voy a nombrar, no creo que sea buena, no creo que se vaya a jugar, pero es que es la primera vez, o es que la siguiente carta es única, es la primera vez en la historia que lanzan algo así. Los Siete Enanitos, tal cual, si es el nombre de la carta, Seven Dwarfs, los Siete Enanos, los Siete Enanitos en español. Vale, por dos es un 2-2, pero es que tiene la mecánica más única de la historia del juego. En Magic ya sabéis que como máximo en un mazo tú puedes llevar cuatro copias de una carta, excepto algunas criaturas de tipo rata, hay tres o cuatro, que puedes llevar cualquier número de copias de ellas, ¿vale? Porque lo dice así la propia carta, ¿no? Esta no es ni cuatro copias, ni cualquier número de copias, no, no, esta es siete copias, esa es muy chula, muy graciosa, ¿no? Puedes llevar hasta siete copias de esta carta en un mazo, ¿vale? Y gana más uno, más uno, por cada otro Seven Dwarfs que haya en juego. O sea, si tienes dos de estos en juego, son tres treses. Si tienes tres, son cuatro cuatros. Y como puedes llevar hasta siete copias, es fácil juntar dos o tres de ellos. Vale, sinceramente, yo no creo, no creo que el mazo menos rojo vaya a llevar de esto, pero nunca se sabe, a lo mejor al final sí que se juegan. O hay algún truquito o combito para buscártelos, o para ponerlos, o lo que sea. No lo sé. Así que bueno, solo el tiempo nos lo diga. Esperamos, desde luego, en cuanto a ambientación, la carta, el diseño es sublime, y es una mecánica única, y nada, chulísimo, chulísimo. Esperemos que no haya un combo loquísimo con el cual rompan estándar. Seguimos. Harmonious Archon. Vale, esta carta está muy chula, ¿vale? Por 6 es un 4-5, estadísticas normalitas, ¿no? Para una criatura de coste 6. Pero, primero, todas las criaturas que no sean arconte, ¿vale? Supongo que arcon lo traducirán como arconte, ¿no? Arconte armonioso, será quizás la traducción en español de esta carta. Bueno, pues todas las criaturas, todas, que no sean arconte, ya sean del rival, o sean tuyas, van a convertirse en tres treses. ¿Eso es bueno o es malo? Depende, yo creo que en general, en general es bueno. En general es bueno porque, si el oponte tiene alguna criatura buena con habilidades, o un 8-8, o lo que sea, se baja a un tres tres. Eso sí, también es cierto que los unos unos los convierten en tres treses. Así que esa habilidad va a depender un poco de cómo esté el metajuego, o de tu propio mazo. Si tu mazo es un mazo de tokens, y tienes 5 tokens, y haces esto, los conviertes en tres treses, ¿vale? Segunda habilidad. Cuando entras en juego, creas dos tokens uno-uno. Vale, 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 esto ya empieza a cobrar más sentido, es decir, cuando juegas este arconte, pones dos toques uno-uno, que mientras él está en juego, son tres treses. O sea que por seis de mana, pones un 4-5 vuela, más dos tres treses. Eso es mucho poder en mesa, para una sola carta, ¿vale? Por eso, me ha parecido relevante comentarla. Es mítica, creo que es una carta bastante buena, aunque ya sabéis, esta es la típica que luego al final no encuentras un mazo, no encuentras dónde jugarla, y no se acaba jugando. Además es un coste seis, yo creo que se le pide incluso más que esto, un coste seis. Pero, me ha gustado mucho el diseño de la carta, también es bastante único el texto que tiene, y por eso lo he querido mencionar. Vale, como digo, han bajado un poquito el ritmo en las últimas horas de spoilers, de calidad, de los spoilers, han sacado mucha morralla, ¿vale? Mucha, mucha, no le quería mencionar, porque ya os dije que no iba a sacar morralla en estos vídeos, me iba a centrar únicamente en las cartas buenas, para no hacer un vídeo de una hora, hablando de mil cartas de morralla, de relleno, del formato, ¿no? Ya haremos unos vídeos de una hora, comentando cada color por separado, comentando todas y cada una de las cartas para estándar, y haré otros vídeos específicos para Limitado, y si lo veo factible, haré otros vídeos específicos para Brawl, yo creo que así cubriremos bien toda la colección. Bueno, entonces, como decía, no hay mucho más, nos queda una carta, que es la que estabais esperando, que os he hecho esperar hasta el final, que es la del campeón del mundo de Magic 2018, Javier Domínguez, a que sería, sería genial tenerlo aquí un día, y poder entrevistar ahora con él, y eso, voy a intentarlo, voy a intentarlo. Ya sabéis que la comunidad está creciendo mucho, he creado el Discord, a la espera de, ya sabéis que hemos creado un canal de Discord, un servidor de Discord, para que podáis entrar ahí, buscarlo y tal, está en los, está en los, está en los, lo he puesto en Twitter, lo he puesto en la comunidad de YouTube, si no lo encontráis, preguntad en los comentarios, si os doy el enlace, para que os podáis unir, a la espera de que creen un clan, bueno, de que creen clanes en Magic Arena, pero ojo, aunque creasen clanes en Magic Arena, no hay, no son ilimitados, serán de 20 o 30 o 50 jugadores, y no vamos a poder entrar todos, así que no es la forma de comunicarnos óptima, así que al final he tenido que crear el Discord, no soy yo muy fan de Discord, pero me estoy empezando a enganchar, y ya digo, a ver si hacemos comunidad, hacemos piña, me vais sugeriendo cosas, ayudáis, me echáis una manilla, llevarlo todo y eso, ya lo hemos hablado, lo hemos hablado en los directos también, venga, vamos a por ello, no quiero haceros esperar más, el Fervent Champion, aquí lo tenemos, se ve a baja resolución, no he conseguido encontrar una versión que se vea mejor que esta, pero si lo ampliásemos un poquito, ahí está, sí, se nota que es Javier Domínguez, ¿no? Como ya han dicho por ahí, en Emeter que es Alseo, dijeron, sí, sí, será su cara, pero los músculos no son los suyos, fijaos que bíceps, está como He-Man, bueno, Fervent Champion, es la carta que han diseñado, y tú dices, oh, pero solo es un 1-1, joder, le pueden haber puesto un 8-8, estoy fuerte, y le han puesto un 1-1, pero la carta es muy buena, ¿vale? Ojo, es humano, en Modern hay un mazo de humanos buenísimo, esto podría entrar en humanos, quizás, no creo, pero no lo sé, no juego Modern, así que no estoy al día, pero es caballero, es Knight caballero, entonces en estándar, seguro que va a haber mazo de caballeros, han sacado un montón de caballeros súper buenos, y este se une a la lista, por 1-1 rojo, es un 1-1, First Strike, Prisa, son dos habilidades para una criatura de coste 1, yo creo que ya solo con esto ya es decente, ya es decente, ¿vale? Ya es digno de llamarse carta, es buena carta, pero es que tiene, como podéis ver, no leo más, pero tiene otros dos párrafos más, una carta de coste 1 con 4 habilidades, vamos a ver qué dice la segunda habilidad, la tercera habilidad, mejor dicho, siempre que ataca, otra criatura atacante, gana más 1-0, ¿no? Bueno, otro caballero atacante, gana más 1-0, por tanto, ya te están diciendo que esta carta no va a valer para cualquier mazo, va a valer solamente para mazos de caballeros, ¿de acuerdo? Entonces, es muy poderosa esa habilidad, pero muy centrada en un mazo concreto, lo cual está, es buen diseño, digamos, para la carta, para que no sea buena porque sí, ya está a lo loco, sino que la especifica para un mazo concreto, ¿no? Bien, y luego además, las habilidades de equipar, cuestan, que hagan objetivo al Fervent Champion, al campeón ferviente, ¿no? Campeón ferviente, supongo que lo llamarán, cuestan 3-0 de activar, han sacado ya bastantes habilidades de caballeros, que hacen que los equipos cuesten menos de equipar, ojalá saquen buenos equipos, porque si sacas estas habilidades, la habilidad es buena, pero en la que requiere que haya buenos equipos, entonces, si no hay buenos equipos, ¿de qué me sirve esta habilidad? Así que es una carta con mucho potencial, pero requiere de sinergias, sinergias con caballeros, y sinergias con equipos, es decir, si hay un mazo de caballeros bueno, esta carta se va a jugar, y va a ser muy buena en ese mazo, si hay buenos equipos, esta carta tendrá más motivos para ser jugada, incluso en otros mazos, ¿no? O sea, ojalá saquen espadas, las míticas espadas, hay espadas de cada una de las 10, ¿hay 10? No, no hay 10, me he flipado, hay espadas de varias combinaciones de dos colores, que hacen diferentes habilidades cuando hacen daño, y además dan más 2 más 2, las espadas aquellas, no viene al caso por no hablar de las espadas, pero espadas o cosas por el estilo, trago ahí que sacas en algo, para que esta carta tenga un sentido, si no sacan un equipo bueno, o si no sacan un mazo de caballeros bueno, si al final el mazo de caballeros no es bueno, ¿qué sentido tendría? En cualquier caso, yo creo que la carta está muy chula, tiene un montón de habilidades, ¿qué más se puede pedir? Sale su cara, y abajo pone 2018 World Champion Javier Domínguez, viene hasta el nombre, eso sí que no había ocurrido nunca, que pusiesen en el texto de ambientación de la carta, una alegoría, una, digamos, sí, o sea, digamos, que hiciesen mención de algo, de algo que no es del juego, o sea, es decir, es como romper el keyfabe, que se llama en wrestling, en lucha libre, han roto el keyfabe, o sea, han roto la tercera pared, la tercera pared, o la cuarta pared, ¿cómo se llama eso en el cine? Cuando el actor habla al espectador en el cine o en el teatro, la cuarta pared, cierto, lo he dicho tercera pared, no sé por qué, cuando el actor rompe la cuarta pared, pues esto es un poco romper la cuarta pared, que el juego está hablándonos a nosotros, mira, esto es de fuera del juego, y el señor que ganó el mundial de 2018 al año pasado, es este de aquí, Javier Domínguez, el favorite champion, bueno, una carta bastante chula, y con la que culminamos el vídeo, quería que tuvieseis un poquito al día, de las últimas grandes cartas que han sacado, ya he dicho, no demasiado buenas, pero culminamos con una que sí que es muy buena, y además, que es algo súper único, totalmente único, espero que lo que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.